El Espejo de Todos Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Soldini TV Y estamos en la número 135 La verdad que es un placer haber compartido tantas ediciones de este genial programa Que lo hacemos con tanto gusto ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Liliana? ¿Bien? Aquí andamos, un poquito resfriada, congestionada Pero no es para menos con este clima O es alergia tal vez Todos juntos, se suma el clima, se suma la alergia Es la temporada Bueno, pero igual, estamos aquí haciéndole el programa Hasta las 22 y 30 Como saben ustedes por Canal 2 de Álvarez Cablogar Y ya vieron antes de que salgamos nosotros Todas las, bueno, los lugares donde nos pueden ver Todas las localidades y también los barrios Así que le damos la bienvenida a todos ellos Así es, le damos la bienvenida a ustedes también Y por supuesto los esperamos para participar de los sorteos Que tenemos al final del programa Ustedes ya saben Son varios los premios Y los vamos a recordar rapidito La pizza de pizzería La italiana La estética de manos del Salón de Bellezas Marisa Una docena de alfajores De panadería La Argentina Un vino del supermercado Super Tute Y tenemos también una docena de empanadas Del kiosco mientras tanto A la gente le encanta ganarse premios Por supuesto Así que ya desde hace un ratito Están al rojo vivo las líneas telefónicas Pero hay familias enteras que vienen ganando premios Y disfrutan con todos entonces De, bueno, de pizzas De todas comidas así rápidas Y a su vez también algún alfajorcito o algo Exactamente La semana pasada se han llevado los huevos de Pascua Así que en nuestro programa está bastante regalón Y todo eso gracias a nuestros auspiciantes Ari, tenemos un programita también cargado De muchas notas de color, información Por supuesto Y bueno, me parece que no vamos a demorarnos demasiado Yo mientras tanto voy a agradecerle Como siempre Como no A Marisa, el salón de bellezas Que me peina, me maquilla Hoy me ha prestado una bisou muy linda Que no sé si se puede ver Me dicen que no Pero bueno, muy linda Muchísimas gracias entonces A Marisa y Evangelina como siempre Vamos a hacerle recordar los teléfonos a la gente Se pueden comunicar entonces al 0-3402-461-804 Ese es directo El del canal También pueden hacerlo a través del mensaje de texto Al 156-55-88-00 Si llama fuera de lo que es el radio del Gran Rosario Tiene que anteponer 0-3-4-1 Y si no pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Que es Soldini TV Todos esos medios tienen para comunicarse No solamente para los premios Si no, si tienen alguna información Saludos y todo Ya que estamos en vivo Pueden aprovechar para saludar Así es Y ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro programa Primero pedimos los títulos, señor director Quiero la receta para combatir el frío y el terror de los inviernos aburridos Quiero que no toquen más la puerta a mi vecino Y de noche con el piano de asumido Quiero hacer un cóctel con el canto de los brillos Y tu risa perfumada por el vino Quiero madrugadas de verano con amigos Guitarreando las canciones de Rodrigo Quiero ver salir el sol Sobre tu cintura Sobre tu cintura Quiero iluminar mi amor Las aves oscuras Sobre tu corazón Bueno, muy bien, ya estamos en vivo entonces aquí por Álvarez Cablogar Por el Canal 2 Y antes de ir a información, tenemos mucha información variada también para darles Se va a realizar una asamblea general ordinaria La cooperativa de provisión de electricidad y otros servicios limitada de la localidad de Soldini Eso se va a realizar el día miércoles 30 de abril Por supuesto del 2014 A las 19 horas en la sede del Club Atlético Liceo Argentina Entonces, atención a todos los asociados a la cooperativa de provisión de electricidad De la localidad de Soldini Próximo miércoles 30 de abril Asamblea general ordinaria a las 19 horas En la sede del Club Liceo Argentino No falten porque siempre es importante participar de esta asamblea de la cooperativa Muy bien, y nuevas obras se están llevando a cabo en nuestra localidad Y por supuesto avances de otras obras que ya se venían realizando Y por ese motivo nosotros estuvimos conversando con nuestro presidente comunal Raúl Poire, vamos a ver la nota ¿Qué se ve de esta alcantarilla nueva? Sí, esta es una obra que había quedado pendiente En el proyecto cuando se realizó el canal de Cereceto Que es el canal que une la cuneta este de nuestra localidad Con el emisario 9 Había quedado pendiente la construcción de esta alcantarilla Así que bueno, con pedidos tanto de la localidad de Soldini como de Pérez Se logró que se proyecte nuevamente este alcantarillado Con un doble módulo para que tengan mucha más salida Desde el Ministerio de Agua se aprobó Y bueno, ahora ya es una realidad, ya la alcantarilla está terminada La cuneta oeste no tenía drenaje El drenaje que tenía hacia Pérez era muy lento Así que con esto se va a lograr que el agua de la cuneta oeste Pase a la cuneta este Y de ahí derivarlo al emisario 9 Bueno, hay que tener precaución Que queda una lomada muy alta sobre el pavimento Así que bueno, estuvimos hablando con el ingeniero Eso se tiene que solucionar Se va a pavimentar nuevamente Y ahí sí vamos a tener que tener un poco de paciencia Porque bueno, hasta que seque el hormigón Se va a tener que circular por los caminos Así que bueno, pedimos cuidado en esa zona Porque la lomada es bastante alta Y en otras obras nuevas se están realizando también en nuestra localidad Como por ejemplo la renovación de la vereda de la escuela primaria Tenemos también ahí la zona de la parada de colectivo Donde se está construyendo una nueva garita ¿Es verdad? Sí, estamos terminando bueno las veredas en la escuela primaria También se va a hacer toda la entrada Con un deck, bueno una muy linda entrada que va a quedar Que lo tiene proyectada la escuela primaria Y también, como bien dijiste Es una garita nueva Para reemplazar las otras Que sabemos que están molestando Son las garitas viejas que teníamos diseñadas antes Así que bueno, vamos a... Creo que la semana que viene ya vamos a estar colocando la nueva garita Y también una novedad para todos los vecinos Es que se van a colocar semáforos de cruce de petón Nosotros en la ruta 14 tenemos los semáforos Más ahí en la escuela primaria que es un lugar muy complicado En cuanto a la salida cuando salen los chicos del colegio Se van a agregar dos semáforos de LED de cruces de petón Bien, sabemos que vienen avanzando también con respecto Al alumbrado público que se está realizando Desde la otra punta del pueblo Sí, nosotros habíamos llegado, bueno, habíamos tomado toda la zona De calle Rivadavia hasta Antártida Argentina Ya tenemos 120 farolas más Así que bueno, vamos a continuar por calle Rivadavia Y también nos ha quedado pendiente Calle Güemes del barrio Mercurio Que lo vamos a completar Y también vamos a iluminar María Auxiliadora Que sería la calle principal del barrio Mateo Bueno, muy bien, entonces acabamos de ver El plan de obra que se está realizando Y bien, todas las personas que pasan por ruta 14 A la altura de kilómetro 2,2 Atención, entonces Precaución porque hay una lomada Que quedó allí Y realmente es bastante peligrosa Si por allí hay alguno que viene medio rápido Especialmente para estos lados Que se la pueden llevar puesta Ya hubo gente Ya hubo gente Ha pasado eso Bueno, pero ahora ya a partir de hoy Está bien señalizado Hay que pasar por la banquina Aparentemente ya la repavimentación De la ruta 14 Se va a realizar enseguida Supongo que ya mañana van a estar trabajando sobre eso Perfecto, vamos entonces a otra información Preinscripción abierta a Plan Fines ¿Qué es el Plan Fines? Son para personas mayores de 25 años Que hayan cruzado quinto año Y no hayan finalizado por supuesto La escuela secundaria Se deben acercar a la escuela de educación secundaria Número 444 Julieta Lavalli de Ginoquio De la localidad de Soldini Y asesorarse Eso no te pierdas la oportunidad Es importante para todos aquellos Que no terminaran el quinto año Y quieran hacerlo Esta es una oportunidad importantísima El plan se llama Fines Y pueden consultar en la escuela número 444 Por la mañana Muy bien y pasamos a la próxima nota Porque en el dispensario comunal Se está llevando a cabo la vacunación Contra la gripe Así que todas aquellas personas Precisamente que tienen alguna enfermedad Relacionada a los pulmones Y demás son las que tienen que ir Ya de manera urgente a vacunarse Así que no dejen de hacerlo Vamos a escuchar a Gabriela Fara Que nos habla al respecto Se acerca el invierno Y por supuesto estamos en el dispensario comunal Averiguando cuáles son las vacunas disponibles Para prevenir la gripe Por sobre todas las cosas Por suerte ya han llegado las vacunas No hemos tenido gran cantidad Solamente nos dieron vacunas para adultos Por eso vamos a empezar ahora en esta semana Con el tema de vacunar al personal de salud Y darle prioridad a las embarazadas Ya a partir de la semana que viene Vamos a seguir pidiendo más vacunas Para empezar a vacunar al resto de la gente Que comprendería Bueno, si nos dan las vacunas pediátricas A los niños de 6 meses a 2 años Se vacunan sí o sí Sin receta médica Después de 2 años Hasta los 65 Es con la receta médica La receta médica Debe constar sí o sí El diagnóstico del médico Porque tampoco me sirve Si tiene el certificado Que diga vacuna antigripal Sin diagnóstico También lo que yo necesito Es que cuando se vienen a vacunar Que por favor me traigan el carnet Y el número de DNI Porque de eso me sirve a mí Para anotarlo todo Elevarlo al método SICAP Que se llama Y después de esa manera Nos envían la cantidad de vacunas Que necesitamos Si yo no elevo ese chico Entonces me queda como que Yo no vacuno Vacuno poca gente Y lamentablemente No me envían vacunas Toda aquella persona Aquella mamá Que quiere vacunar A su hijo O el adulto mismo Si lo quiere hacer Dentro de un mes Por ejemplo ¿Puede venir a averiguar Al dispensar Y si hay vacunas disponibles ¿Puede hacerlo? Sí, sí Por supuesto Pueden llamar Igualmente Que nosotros Les vamos a estar diciendo Si tenemos vacunas Igualmente Ya te digo Recién empezamos Y bueno Va de a poco Lamentablemente La distribución Es muy lenta Y viene bastante dificultosa Pero están llegando Con el tema De las vacunas Del HPV En realidad Me han quedado Niñas nacidas En el año 2002 Que no han venido A vacunarse Si bien tenemos Las dosis De esas chicas Yo necesitaría Que las madres Las vayan acercando Para completarles Si iniciaron el esquema O empezar a vacunarlas Las niñas nacidas En el 2003 Que a partir de este año Se empiezan a vacunar Todavía no No han llegado Las dosis Entonces vamos a tener Que esperar Porque son dosis nuevas Y todavía no las tengo Tengo que ir a pedir El padrón en la escuela Que las maestras Me lo faciliten Para saber Que niñas Van a la escuela De Falucho A la escuela de Soldini No importa Si sean de Pérez O de Soldini Todas las chicas Que van a la escuela Falucho Se vacunan En el dispensario Solamente a ellas Puedo vacunar No puedo vacunar A chicas Que vayan a otras escuelas ¿Cuál es la importancia De la vacuna Del HPV? El tema es Que esta vacuna Previene Del cáncer De papiloma humano Vos lo comentabas antes Que los requisitos Para cualquier tipo De vacuna Entonces ¿Cuáles son? Es traer el carnet Y el DNI Es principalmente Traer también el DNI Porque eso se eleva A un sistema Que se llama SICAP Y de eso depende Que a mí me den Las vacunas Y los días de vacunación Son los lunes Miércoles y viernes De 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Bien Así escuchábamos entonces La palabra de Gabriela Fara Encargada de la parte De enfermería Y vacunación Del dispensario Y bueno Nos contaba Sobre la importancia De vacunarse Contra la gripe Por supuesto Y a las niñas De 11 años Por favor A prestar atención Es una vacuna Súper importante La del HPV Así que no dejen De informarse O de concurrir Al dispensario Para poderse colocar Estas dosis Que vienen También en cuentagotas Así que Es necesario Aprovecharlas Bueno muy bien Antes de ir al corte Voy a permitirme Mandar un saludito Porque me dicen acá Ariel mandale un saludo A Ema A Ema Paloma Que te está mirando Por la televisión Y empieza los gritos Ariel bueno Así que le mando un saludo A Ema Paloma Que nos está mirando Y de paso también A mi sobrino Paulo Almeida Que también Ve y dice Tío Salí por la televisión Bueno habla poquito A los chicos Les encanta escucharse Así que bueno Un beso grande para ellos Ahí está Perfecto Muy bien Ariel Nos vamos al primer corte comercial Y enseguida volvemos Con más desarrollo De Soldini TV De la huerta a su hogar Verdulería y frutería Gabi Ventas por mayor y menor Stock permanente de mercaderías Contamos con producción propia Ofertas en todos los rubros internos Fiambrería Pollería Verdulería Y panadería Envíos sin cargo Gabi Están Islao López Y Cristo Rey Soldini Sucursales en Álvarez Pérez Y Zavallar Estamos en una era Donde la tecnología Avanza a pasos agigantados No te quedes en el tiempo Vení a Decisión Bike A conocer las novedades Que tenemos para ofrecerte Tu mejor decisión Acompañada de la mejor inversión Decisión Bike Brigadier López 444-44533 O al 497-388 Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Antes que ver el sol Antes que ver el sol TINA. Para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón es en 1970. Rosario. Teléfono 422-0202. Nuestros valores. Nuestros colores. Nuestros valores. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Antes de cada viaje, verifique el estado de su batería. Y cuando tenga que cambiarla, piense en una marca. Samsung. Samsung SRL. Fábrica de baterías termoselladas. Domingo Arán 1826, Saldini. Teléfono 0341-490-1309. Para comprar seguro, busque la calidad y confiabilidad. Y el respaldo mejor, en el corazón de la ciudad. Todo lo tiene posible. Marisal, Linterroga. Retro Sur SRL, de Daniel Petralía e Hijos. Movimiento de suelo, obras, servicios, sanjeos, limpieza de campos en general. Estanislao López, 1734, Saldini. Teléfono 0341-490-1134. Estudio contable, doctora Andrea Ferracuti. Inscripciones, ceses, asesoramiento impositivo y contable. Días de atención. Miércoles y viernes de 16 a 19 horas. Estanislao López, 2015. Muy bien, y volvimos de la pausa. Tenemos mucho material, la verdad que nos estamos organizando porque tenemos mucho para informarles. Como por ejemplo, mañana es el Día Internacional del Libro y por supuesto nuestra Biblioteca Popular José Pedroni espera a todos sus asociados y por qué no a la gente del pueblo para que vaya, conozca, recorra la biblioteca y también se pueda llevar de obsequio un libro y compartir un café con las chicas que están ahí esperándolos. Así que mañana, 23 de abril, Día Internacional del Libro, no deje de visitar la Biblioteca Popular José Pedroni. Y también les recuerdo que la biblioteca está haciendo una campaña ya que en algunos días más se va a realizar la Feria Internacional del Libro en la cual siempre la Biblioteca Popular José Pedroni junto con la Biblioteca de aquí de la localidad de Álvarez conjuntamente van a la compra de libros. Por eso, si usted tiene papeles que no utilice diarios pueden arrimarlo entonces a la biblioteca. Todo sirve como para juntar algún dinerito más y traer algunos ejemplares que, según me decía la titular de la biblioteca están bastante caros, bastante salados los libros así que van a tratar de hacer lo imposible de traer entonces la mayor variedad de libros posibles para enriquecer la biblioteca de José Pedroni de Soldi. Vamos a recordarles a la gente, Ariel, que el horario de la biblioteca por la tarde es de 14 a 18. Así que toda aquella persona que se quiera acercar mañana en el día del libro puede hacerlo en ese horario sino, bueno, como bien Ariel decía recién a acercar papeles, diarios, revistas viejos pueden hacerlo también dentro de ese horario. Muy bien, también se desarrolló, se recuerda especialmente el día 16 de abril, el Día Internacional de la Voz. Entonces, nosotros hicimos una producción un poco especial así que este bloque prácticamente lo vamos a dedicar a eso. Estuvimos hablando con una fonoaudióloga se trata de Carolina Faguaga, donde nos explica por qué se conmemora precisamente el día 16 de abril el Día Internacional de la Voz. Bueno, el Día Mundial de la Voz surge como un acuerdo de una asociación internacional de otorrinos para proponerla como un día de prevención de las patologías de la voz y del cáncer de aringio. ¿Cuáles son, Carolina, las razones por las cuales debemos cuidar la voz? Bueno, porque la voz es nuestro instrumento principal de intercomunicación con el otro, para muchos instrumentos de trabajo y para todo es un medio de expresión de las emociones y de la estética también, ¿no? Cuando leemos un texto, cuando cantamos, y las emociones, de transmisión de las emociones. ¿Y cuáles son las patologías que se pueden presentar cuando no hacemos un buen uso de ellas? Bueno, las patologías que se pueden presentar pueden ir de lo más simple, que es una disfonía funcional, por el mal uso de la voz, algo más complejo, que ya puede ser un nódulo vocal, un pólipo, edema, al cáncer laringio, que es una patología severa, digamos. El síntoma principal es la disfonía, la necesidad de carraspear, cuando pica la garganta, y la sensación de sequedad. Cuando pasan estas cosas, estos síntomas son señales de alarma para que atendamos a este instrumento de comunicación. ¿Tenemos alguna manera de poder prevenir estas patologías? Sí, por supuesto que sí. Esencialmente cuidando las condiciones de salud en general, tomando mucho líquido, en invierno tomando líquidos calientes, cuidando mucho lo que es la zona de la laringe, es decir, el cuello, y, bueno, evitando todo tipo de esfuerzo, que sería gritar, hacer un uso excesivo de la voz, y no fumando, y descansando bien. El primer elemento que se demuestra, digamos, cuando uno está cansado y agotado, haciendo un uso excesivo de nuestro organismo, ¿no? Quería comentarles que, bueno, en la ciudad de Rosario, hace unos años ya, que se está haciendo mucha difusión del Día Internacional de la Voz, haciendo campañas generales de prevención, en instituciones públicas o privadas, donde trabajan equipos de fonaudiólogos, de otorrinos, el día 16 de abril, que es el Día Internacional de la Voz, se hacen evaluaciones gratuitas a todos los que se quieran llegar a esas instituciones, como para hacer una evaluación general del estado de la voz y hacer las derivaciones necesarias, en el caso que lo consideren oportuno, digamos, o que la voz se muestre alterada en cierta forma, como para hacer prevención y, en los casos que lo necesiten, a quienes hagan un uso profesional de la voz, puedan iniciar sesiones de terapia vocal, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, acabamos de ver a Carolina Faguaga, donde nos comentó acerca de lo que es o fue o se realiza durante ya unos cuantos años el Día Internacional de la Voz, y, bueno, los que trabajamos con la voz, siempre tenemos en cuenta todos esos consejos que nos brindan. A no carraspear, a tomar líquidos calientes, ¿eh? Hay que prestarle demasiada atención, no solamente, como decíamos, a la gente que trabaja con su voz, sino todo el mundo necesita su voz para comunicarse, así que a prestarle atención y cuidarla, por supuesto. Bueno, y ahora que vienen los primeros fríos, a protegerse, claro, de las vías aéreas, ¿eh? Garganta y nariz. Así es, y bueno, y hablando del Día Internacional de la Voz, tuvimos el placer de compartir una nota de color, una nota muy, pero muy linda, con una cantante de lujo, ella es Romina Trecilio, que seguramente nos debe estar mirando a través de nuestra web. Le mandamos un saludo enorme. Y, bueno, ella es una persona que trabaja con la voz, y en este Día Internacional de la Voz quisimos estar presente para saber un poquito de su historia. Vamos a ver esta primera parte. Bien, y conmemorando este Día Mundial de la Voz, estamos precisamente en un día espectacular, compartiendo una tarde de sol con una supercantante, Rosarina, y ella es Romina Trecilio, la voy a presentar. ¿Qué tal, Romi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta y disfrutando este día maravilloso que tenemos. ¿Cómo comenzó tu carrera de artista, de cantante? Contarle un poquito a la gente. Bueno, hace cuatro años y medio ya, y cinco años en realidad, grabé mi primer CD como regalo de amor. Y cuatro años y medio que estoy, que me subí a las tablas, como dicen. Empezó como regalo de amor. Yo la música la traigo desde muy chiquita, y en ese momento mi novio me regala la posibilidad de grabar un CD. Y hace justamente cinco años, como te contaba, yo chocha, lo grabé así, y listo, quedó. Después a los meses me dice, bueno, vamos a hacer algo en un restaurante acá de Rosario. Empezó a dar, se empezó a dar así, y después, bueno, tuve la bendición de, en enero del 2010, conocer a Alejandro Lerner. Felicitó, le tuvo el honor de cantarle especialmente a él, mientras descansaba, de su trabajo, y bueno, ahí empezó todo, toda la estimulación, ¿no? Ese mimito al alma que uno recibe de esos grandes que se acercan, y que tienen esa gran humildad. Te transmiten esa experiencia, esos consejos que a uno que está transitando por los primeros pasos, porque comparado con 20 o 30 años de trayectoria, como yo he conocido a gente como Valeria Lynch, como Marcela Morelo, que me llamó, porque mi cuñada también la encontró en Córdoba, en un camping. ¿Le podés? Le dijo mi cuñada. ¿Le podés mandar un saludito a mi cuñada que canta? Le dijo, ay, pero yo no puedo saludar a alguien que no conozco. Dame el teléfono, la llamamos, recibo un llamado, mi esposo me dice, bueno, en ese momento mi novio, nos vamos por casar, dice, Marcela Morelo. Increíble. No, no lo podía creer. No, no lo podía creer. Y también hablamos un montón de cosas, me dijo cosas maravillosas, que nunca dejé la música, y lo que más me llamó la atención es que me agradeció por cantar temas de ella. Bueno, sos cantante y compositora también. Sabemos que tenés varios temas. Sí, tengo más de 30 registrados, tengo cinco, de los cuales uno me abrió las puertas del Festival de Punta del Este en el año 2012, donde Ever Barrios me contacta como director del festival. Pues ya quedé como representante oficial del festival en Argentina para seguir seleccionando y dando oportunidad a otros artistas. El año pasado, bueno, fue Susana Martí, me parecía que ella tenía una gran trayectoria y nunca había ido a un festival. O sea, y este año ya, hablando con Valeria Lynch, hablando de hacer la selección este año, allá en Buenos Aires, en su escuela, para que algunos de los chicos que vienen estudiando y preparándose bien tengan la posibilidad, porque es un gran impulso, ¿no? Así como me lo dio a mí en su momento, y me lo sigue dando. Bien, Romina, nos contabas de este tema, que fue el más votado en el certamen en el 2012, que es El Amor Te Puedes Salvar. ¿Tendremos el agrado de poder escuchar, aunque sea un pedacito de la canción a capela? Dale, dale. Dale, a ver. Si tus pies no pueden andar, si tus manos no pueden crear, si tu piel ya no siente caricias, solo el amor te puede salvar. Muy bien, y así la escuchábamos a ella. Romina, bueno, nos contó parte de su trayectoria, y por supuesto tenemos mucho más, dentro de un ratito nada más, así que Romi, quédate ahí en la pantalla del televisor, y por supuesto a todos tus seguidores, que seguramente también están prendidos a la pantalla de Canal 2 de Álvarez Cable Hogar. Muy bien, y ahora sí, vamos a pasar al bloque deportivo, antes vamos a pedir la presentación, en un ratito nada más, Ariel está con ustedes, para informarlo con todo el deporte que pasa en nuestra localidad de Soldini. Presenta la información deportiva a un toque fútbol. Bueno, muy bien, gracias Eliana, gracias a la gente que nos auspicia, como siempre, y vamos a comenzar entonces con información con respecto al club Liceo Argentino. No se disputó el fútbol infantil durante este fin de semana, debido al feriado por Semana Santa, y va a haber una doble jornada entonces el próximo sábado, y el próximo domingo. El día sábado se enfrentarán, van a estar contra San Martín de Fischerton, harán las veces de local, y el domingo lo van a hacer contra Independiente de Ricardone. El día sábado, por supuesto, de local no va a hacer falta el transporte, pero sí, el día domingo, ya que van a Ricardone, muy temprano, al mediodía, entre las 12 y 30 y una menos cuarto, saldrá el colectivo hacia Ricardone, va a estar entonces en Brigadier López, que es la ruta 14, y Venezuela. Así que todos los que quieran ir a apoyar entonces al club Liceo Infantiles, el próximo domingo, que juega de visitante, ya tiene entonces el transporte allí en Brigadier López y Venezuela. Eso con respecto al club Liceo Argentino, vamos ahora a lo que es imágenes, señor director, vamos con la Liga Veteranos Zona Norte, ahí allí ya comenzó, ya se está disputando la quinta fecha, alumni de local, cayó ante Polideportivo PSM por 4 a 2. Esta es la quinta fecha, les decía, también tenemos información, tiene 5 puntos, con 2 ganados, 1 empatado y 2 perdidos, recordemos que se dan 2 puntos, aquí no 3 como estamos acostumbrados, sino se dan 2 puntos, se reparten para los ambos equipos, entonces después tiene 10 goles a favor y 9 goles en contra, estamos dando toda la estadística entonces de lo que es el fútbol de veteranos de la Liga Zona Norte, categoría señor, ya que hay 3 categorías entonces, el club alumni participa de la categoría señor. El próximo partido va a visitar a CAME, en la sexta fecha entonces, los muchachos del club alumni veteranos, también tuvieron aquí un espacio, y lo siguen teniendo entonces, en Soldini TV. Bueno, información que siempre aparece en la página que tiene la Liga, realmente muy buena la página que tiene la Liga de Veteranos Zona Norte, con toda la información de la cual, los que nos dedicamos a esto, tenemos muy fácil acceso a la misma. Vamos entonces, seguimos con el club alumni de Soldini, la semana que viene no va a haber fecha, no van a participar del primer partido de la Liga Campesina, se va a trasladar el día 4 de mayo, entonces el 4 de mayo comienza el fútbol superior, digamos, del club alumni, todavía no sabemos si juega de local o visitante, se lo vamos seguramente a mencionar en el próximo programa. Pero les recuerdo que se traslada entonces, la fecha de la Liga Campesina, para el próximo 4 de mayo. Esta es toda la información que tenemos entonces, en el bloque deportivo, y les recuerdo entonces que, los vamos a invitar también, para que vean todos los domingos, a partir de las 13, o unos minutos después de las 13, contame una historia, siempre con la conducción de Eliseo Trigini, y la presencia de los deportistas más renombrados que hay en la zona. La semana pasada estuvo el juez Martín, el árbitro Martín, Claudio Martín, y por supuesto la próxima semana también tenemos novedades y sorpresas con los principales protagonistas de lo que fue el deporte a nivel zonal y nacional. Vamos al cierre comercial y ya continuamos con Soldini TV, y viene pegadito el corte. A un toque, fútbol 5 y 6 sobre césped sintético. Ruta 14, kilómetro 5 y medio, Soldini. Licenciado Emanuel Traverso, Kinesiología y Fisiatría. Tratamiento de columna, traumatológicos y respiratorios para niños y adultos. Tratamiento del dolor articular y artrósico con láser y magnetoterapia. Reabre su consultorio en Almirante Brown 1221. Atiende obras sociales y particulares. Atención, martes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30. Turnos 490-1108. 03402-155-28409. Nuestros valores. Nuestros colores. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. En Villa Mugueta. Fumigación Escaio de Mariano Pupione. Matrícula Provincial MUU07. Teléfono 03464-154-44533. O al 497-388. Retro Sur SRL de Daniel Petralía e Hijos. Movimiento de suelo. Obras, servicios, sanjeos, limpieza de campos en general. Estanislao López, 1734, Soldini. Teléfono 0341-490-1134. TINA SRL. Distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años, representando más de 120 marcas. TINA. Para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón, 6.970. Rosario. Teléfono 422-0202. Los accesorios que buscás para tu vehículo, los encontrás en Blacker. Levanta vidrios, parabrisas, cierres centralizados, alarmas. Polarizado, audio y seguridad. Ruta 14, Estanislao López, 1430, Soldini. ¿Te gustaría ver crecer a tu hijo emocionalmente sano y seguro de sí mismo? Te ofrezco un lugar donde puede aprender a conocer y manejar sus emociones para expresar sus sentimientos de la manera más adecuada. Taller de Educación Emocional. Expreso mis sentimientos para niños de 5 a 10 años. Para mayor información, comunícate con Fanny al 155-557-345. Abierta la inscripción. Empezamos en abril. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Farmacia Soldini, de Marianela Paz. Atención de obras sociales y descuentos a particulares en accesorios de farmacia y perfumería. Para tu bebé, encontrás lo que buscas. Farmacia Soldini, profesionalismo y precio en un solo lugar. Estánislao López, 452. Morelli Mayorista, distribuidor de juegos oficiales. Presenta los siguientes sorteos nocturnos. Bueno, preparados entonces, ya vayan tomando fuerza porque hay algunos numeritos por ahí que vamos a enfatizar un poquito más. Bueno, vamos a la tabla con los sorteos nocturnos que hace un poquito nomás, entonces ya se proyectaron. Vamos a empezar nomás, ya tomando, le doy tiempo para que vayan tomando oxígeno. Bueno, el primero de la Lotería de Santa Fe para el 590 y... ¡Ocho! Ahí está, ¿eh? Luego le siguen 410-867-074 y 736. El primero de la Lotería de la Provincia de Santa Fe para el 590 y... ¡Ocho! Me toca hacer lo mismo. Vamos con sorteos de Lotería Nacional. En primer lugar sale favorecido el 297. Le sigue en segundo lugar 988. ¡Ocho! No me sale muy bien, hoy estoy bajoneada con esta gripe. Seguimos con el 386-519 y en quinto lugar para el 631. Primer premio entonces en Lotería Nacional de hace un ratito nada más para el 297. Bueno, vamos a la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El primero es el 887. Luego le siguen, atención, 440 y... ¡Ocho! Luego le siguen 970-520-176. El primero de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires para el 887. Presentó Morelli Mayorista, la diosa fortuna, Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Bien, y tenemos saluditos que van llegando a través de nuestras líneas telefónicas. Este saludo dice... Queremos saludar a Natalia y Horacio Compagnoni por el nacimiento de Elena. Saludan sus primas de Álvarez. Así que felicitaciones entonces a estos papás. Muy bien, otro saludito más. Hola, soy Robert. Quisiera saludar a mi esposa Cintia y a mis hijos Matías, Juan y Neri. Y decirles que los amo. Muchas gracias. Gracias por llamar entonces y utilizar este programa para enviar saludos. Muy bien, vamos a informarles también a toda la comunidad de Soldini que el próximo 18 de mayo a las 12.30 horas el Centro de Jubilados y Pensionados Crecer va a realizar un gran almuerzo. No se lo pierdan, esto se va a realizar en el Club Atlético Liceo Argentino. Ya saben, toda la comunidad de Soldini y alrededores, por qué no también, están invitados a degustar de empanadas, lechón y pollo, ensaladas varias, postres, vinos, café, pastelitos. Recuerden que tienen que llevar cubiertos, las tarjetas ya están a la venta y por supuesto siempre hay algún premio para llevarse a casa. Así que no dejen de asistir, próximo domingo 18 de mayo, 12.30 horas. Recuerden entonces el gran almuerzo del Centro de Jubilados Crecer. Muy bien, vamos a la siguiente nota. Se desarrolló, como saben todos ustedes, lo que fue la Semana Santa. Comenzó con el jueves, con actividades, siguió el viernes con el Pia Crucis tradicional y por supuesto el domingo ya con Pascuas. Todo eso está resumido en lo que es esta crónica que se realizó en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, desde el jueves hasta el domingo inclusive. La Semana Santa se desarrolló en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Soldini con distintas actividades. El jueves comenzó con la misa crismal en la catedral y posteriormente con la misa vespertina de la cena del Señor. El día viernes, el Vía Crucis dio comienzo en la capilla de San Antonio de Paula, en Barrio Mercurio, y se trasladó por las calles recorriendo las distintas estaciones que cada familia preparó frente a sus viviendas. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Pilato lo preguntó, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Como ciego no sé comprender, Señor, Tú eres de esperanza, dame tu mirada que te sepa ver, Señor. En las siguientes estaciones, Jesús ya condenado, cargando la cruz y en su camino al Calvario, es abandonado por su pueblo. La población católica de Soldini acompaña en gran número y portando antorchas, recordando con gran pena el sufrimiento que el Hijo de nuestro Creador pasó para salvar a su pueblo. Dará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y esto muestra que ella es la madre de Jesús. Simón de Sirene lleva la cruz de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, el animista. Las distintas etapas de Jesús antes de ser sacrificado, transcurren en el camino a la cruz. En la representación de la pasión y muerte de Jesús, esa última etapa se desarrolla frente al templo. Agradecemos y presenciamos la depusión de la familia que ha preparado esta estación. Se acerca el momento más triste y doloroso para todos los cristianos. La caída de Jesús, el despojo de sus vestiduras, su eternización en la cruz. De una sola fiesta, sin costura. Este, el crucificado, es de hecho el verdadero sumo sacerdote. Que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a la familia y bendecimos la casa donde se arrasó esta estación. En su descendimiento ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo. Y de este modo manifiesta al verdadero Dios. Al Dios que es amor. La iglesia de Jesucristo, su nueva familia, comienza a formarse. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En esta última representación, con Jesús en el sepulcro, los fieles pudieron observar una reseña de la película Jesús de Nazaret, donde transcurren las últimas estaciones de la pasión de Cristo. Por último, el domingo, se realizó la misa de resurrección en el templo parroquial. Bien, y así veíamos entonces todo lo ocurrido en esta Semana Santa, en Pascuas. Bueno, la verdad que el Viacrucis fue muy emotivo. Mucha gente estuvo acompañando todo el Viacrucis. Así que, bueno, muchísimas gracias a las imágenes y a las fotos que pudiste recolectar, Ariel, para completar entonces esta nota. Muy bien, y ahora sí, tenemos la próxima... Bueno, sí, sí, ahora por supuesto tenemos la segunda parte de lo que es este, bueno, este recuerdo sobre el tema del Día Internacional de la Voz. En este caso, bueno, Eliana, estuviste realizando esta entrevista a Romina Trefilio. Exactamente, estuvimos compartiendo, como lo decíamos, una hermosa tarde con Romina. La verdad que es una persona muy agradable, con una voz maravillosa y valía la pena destacarla y reconocerla. Así que vamos a escuchar esta segunda parte donde nos cuenta cómo sigue su trayectoria en este camino como cantante. Bien, ¿qué fue lo que pudiste mostrar? ¿Qué fue tu último disco en México, precisamente? Bueno, sí, específicamente el CD era un compilado del número 1 y el 2, en edición especial que lo titulé como toda mujer. De hecho, el 70 u 80% de la gente que me sigue son mujeres. ¿Qué se viene a corto plazo? Bien, a corto plazo se viene esto que te contaba de Valeria Lynch. Vamos a tratar de seleccionar al participante edición 2014 del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. ¿Cuál es tu presente actualmente para seguir mejorando todo lo tuyo? Bueno, actualmente estoy estudiando canto con una profesora particular, una de las mejores profes que tiene la Academia de Rubén Goldín, al cual conocí en estos días. Amoroso, que también estaba muy interesado, le contesto del festival, así que seguramente le voy a proponer algo para el año que viene, porque la idea es que vuelva a salir alguien de Rosario. Yo porque quise abrir un poco las puertas con esto de no dejarlo solamente acá. El año pasado fue Córdoba, este año puede llegar a ser Buenos Aires, y tal vez el año que viene hagamos algo acá en Rosario. Así que estoy estudiando ahí con todas, y también retomando mi carrera, que la tengo un poco olvidada, pero que me gusta mucho y me apasiona, y que ya estoy en los pasos finales, pero bueno, que cuesta, ¿no? El final, que es licenciatura en fonobiología, que todo esto, todo lo que tenga que ver con comunicación, con la voz y todo, me encanta. Así que sí, se nota, porque todo lo que hago tiene que ver con la comunicación. Bueno, ¿cuál es, para terminar y contarles a la gente, cuál es tu sueño en esta carrera? Mira, ser feliz en lo que hago es fundamental y que la vida me siga sorprendiendo y yo poder aprovecharlo, ¿no? Mi sueño es justamente ese, el ser feliz y el ir viviendo y que no me olvide de esta cuestión de conciencia, de no irme, ¿no? Esto de soñar demasiado para adelante o ver lo que pude o no hacer atrás. Es como que hoy por hoy creo que mi sueño es ser feliz. Bien, Romy, fue un placer una vez más. Felicitaciones. Te lo vuelvo a repetir, tenés un camino enorme por delante porque sos muy joven y sabemos que te va a ir muy, pero muy bien. Todo el éxito para vos, pero bueno, no nos queremos despedir, por supuesto, con un pedacito de una canción, la que a vos más te guste. A ver, como toda mujer. Como toda mujer, yo me entrego al amor, sin medida, sin tiempo y con todo, cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona. Como toda mujer, como toda mujer, soy la tierra y la paz, su compadre y robar los pedidos que nadie me extrañe. Bueno, muy bien, le agradecemos entonces que haya participado. Hacía tiempo ya que teníamos ganas de hacerle una nota a Romina Trespilio. El año pasado no lo pudimos hacer, pero bueno, este año sí. Y recordando precisamente el Día Internacional de la Voz, como decía ahí el Zócalo, voz y presencia en todos los escenarios. Así que muchísimas gracias, Romina, por haber participado de este programa y haberle puesto cálidez entonces con tu voz. Muy bien, cambiamos de tema. Les decimos que tenemos muy poco tiempo para los sorteos. Pueden comunicarse al 034-024-618004. También pueden hacerlo a través de nuestro Facebook que es Soldini TV y también a través de mensajes de texto al 156-55-8800. Son seis los premios, no se los pierdan porque tenemos muy poquitos minutos. Muy bien, ahora vamos con la presentación y todo el bloque social con Eliana. Muy bien, muchísimas gracias entonces a los chicos de Hostel Producciones y comenzamos con las fotografías que tenemos en el día de hoy. Vamos con el primer cumpleaños. Ayer 21 de abril cumplió 51 años. Carlos Carpio, más conocido como Beto, lo saludan y felicitan su familia, especialmente sus hijos que lo quieren mucho. Aquí lo vemos feliz posando con el huevo de Pascua que ganó en el programa pasado. Así que feliz cumpleaños, Beto, para vos. Esperamos lo hayas pasado muy, pero muy bien. El pasado miércoles 16 de abril cumplió 11 anitos. Julia Gómez, allí la vemos. Tus papis y hermanitos, Lara y Santiago, que te quieren mucho, felicitan y te desean todo lo mejor. Así que muy feliz cumpleaños entonces para Julia. Seguimos con la próxima foto. Mañana miércoles 23 de abril, cumpleaños un leproso, pero de la cuna nada más. Allí lo tenemos, él es nuestro productor, así que le mandamos un beso enorme por anticipado a mi papi. Allí estamos sus hijas acompañándolos en la foto. Lo queremos mucho, por supuesto. Queremos que cumplan muchos años más y le mandan un beso súper enorme toda la familia, por supuesto. Así que vamos a estar ahí presente mañana tirándole las orejas. Muy feliz cumpleaños. Vamos con el próximo cumpleaños porque el 22 de abril cumplió 67 años Ana Herminda. Allí la vemos en la fotografía rodeada de familiares. Felicitan por supuesto todos sus nietos, familiares que la quieren mucho y por supuesto la van a seguir acompañando. Allí la vemos muy sonriente festejando, así que un beso grande para Ana de parte nuestra también. Y ahora sí tenemos cumpleaños sin fotografías. El 26 de abril en realidad cumplieron años de casado. 60 años nada más ni nada menos que Danilo y Adelaida Iliev. Saludan sus familiares que los quieren mucho y especialmente su bisnieto Jeremías. Así que felicitaciones entonces a esta pareja que lleva 60 años de casados. También el 18 de abril cumplieron años Daniel y Liev. Le mandamos un beso grande y a Claudia Canistraro también felicitaciones. Y ahora sí tenemos un cumpleaños de 100 años muy pero muy especial. Vamos a pedir las fotografías que tenemos. ¿Por qué? Porque el próximo 10 de junio nuestra vecina localidad de Coronel Arnold cumplirá 100 años de su fundación. Es por ello que en el marco de los festejos que tendrán lugar a lo largo del presente año, habrá un acto central el día 15 de junio con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales. Ese día se hará la presentación de un libro que cuenta la historia de la localidad desde sus orígenes hasta la actualidad. La tarea de escribir un libro que contará el devenir histórico de la localidad que fundó Manuel Brown Arnold fue encomendada por el actual presidente comunal, profesor José Horacio Córdoba Ríos, a los historiadores Luciano Brambilla, Damian Ibarra y Sebastián Alonso. Grupo que desde hace varios meses se haya abocado a la investigación y búsqueda de documentos existentes en el archivo de distintos museos. De fundamental importancia también ha sido contar con el material de archivo de la familia Brown Arnold constituido por planos, cartas familiares, fotografías, etcétera, que enriquecieron las fuentes para escribir este libro. Los autores del libro expresaron a este medio el incondicional apoyo recibido por parte del presidente comunal Córdoba Ríos como así también del secretario de Cultura Rodrigo Arias y destacaron la enorme colaboración de las instituciones locales y de todos los habitantes del pueblo para concretar este libro que verá la luz el próximo 15 de junio, como remarcábamos antes, que va a ser el acto central. Allí vemos entonces imágenes de nuestro vecino pueblo que año tras año crece en obras e infraestructura. Así que bueno, nos resta desearle un muy feliz centenario a todo Coronel Arnold que siempre nos están mirando y nos siguen a través de la pantalla de Canal 2 de Álvarez Cable Hogar. Felicitaciones y de esta manera cerramos todo el bloque social. De más está decir que contamos con las fotografías de cumpleaños, de cualquier aniversario que quieran pasar por nuestro programa. Ustedes ya saben, puedan subirla a través de nuestro Facebook que es Soldini TV o si no a través de nuestro mail que es soldinitv.gmail.com Muy bien, cerramos el bloque social y nos vamos al último corte comercial para ya finalizar nuestro programa con los sorteos y el video musical, por supuesto. Los accesorios que buscas para tu vehículo Los encontrás en Blacker Levantavidrios, parabrisas, cierres centralizados, alarmas Polarizado, audio y seguridad Ruta 14, Stanislao López, 1430, Soldini Teléfono 0341 490 1727 Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Quiero escuchar tu voz Estamos en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados No te quedes en el tiempo Vení a Decisión Bike A conocer las novedades que tenemos para ofrecerte Todo lo que te puedas imaginar lo encontrarás en un solo lugar Dale, ¿qué estás esperando? No lo pienses más Tu mejor decisión acompañada de la mejor inversión Decisión Bike Brigadier López, 1861, Soldini ¿Te gustaría ver crecer a tu hijo emocionalmente sano y seguro de sí mismo? Te ofrezco un lugar donde puede aprender a conocer y manejar sus emociones Para expresar sus sentimientos de la manera más adecuada Taller de educación emocional Expreso mis sentimientos Para niños de 5 a 10 años Para mayor información comunícate con Fanny Al 155 557 345 Abierta la inscripción Empezamos en abril Antes de cada viaje verifique el estado de su batería Y cuando tenga que cambiarla Piense en una marca Samsung 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 SRF Fábrica de baterías termoselladas Domingo Arán 1826 Soldini Teléfono 03414901309 Todo lo tiene posible Marisal y te roga Molinos Indelmec El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina San Martín 1832 Soldini Teléfono 4901026 Farmacia Soldini De Marianela Paz Atención de obras sociales y descuentos a particulares En accesorios de farmacia y perfumería Para tu bebé Encontrás lo que buscas Farmacia Soldini Profesionalismo y precio En un solo lugar Stanislao López 452 De la huerta a su hogar Verdulería y frutería Gabi Ventas por mayor y menor Stock permanente de mercaderías Contamos con producción propia Ofertas en todos los rubros internos Fiambrería, pollería, verdulería y panadería Envíos sin cargo Gabi Stanislao López y Cristo Rey Soldini Sucursales en Álvarez, Pérez y Zabaya Zetatrans SRL Servicios logísticos y de almacenamiento Cámaras en alquiler Cargas peligrosas y generales Movimiento, montaje y desmontaje Zetatrans Sabemos de transporte Rivadavia 863 Soldini Bien, vamos a unos saluditos muy rápidos Feliz cumpleaños para Silvia Bravo Saludan toda su familia Y también Vanina saluda a Lorena Fambode Que cumple mañanas 24 años Tenemos también un agradecimiento De la familia Ferreira Que la semana pasada se llevó todos los huevos De la familia Ferreira Así que agradece a Soldini TV Y a Andrea Ferracuti por haberlo donado Muy bien, vamos al sorteo Muy bien, y llegamos al final Con todos los sorteos, Ariel ¿Vale que hagamos un y uno? Así lo hacemos Bueno, vamos a ver cómo manejamos El primero Elba Falcioni con el 127 Entonces se gana la pizza, ¿no? Exactamente, la pizza de pizzería La italiana Muy bien, y ahora vamos a ver Quién se lleva entonces La estética de manos Del Salón de Bellezas Marisa Se lo lleva Tonia Tolosa Con el 449 Así termina su DNI Felicitaciones entonces Vamos ahora por la docena De Alfajores De Panadería de la Argentina Gracias por participar a todos Entonces Herminia Burgos Con el 759 Ganadora entonces Aquí está el numerito Gracias, señor director Muy bien, y ahora vamos por el vino De supermercado Super Tute A ver quién se hace acreedor Estela Jaime Con su documento Que termina en 072 Felicitaciones Se lleva el vino Qué rico Muy bien Y por último ¿Qué tenemos, Celi? Vamos con la docena De empanadas Del kiosco Mientras tanto No es el último El penúltimo, ¿no? Es Lucas Acevedo Con el 905 Entonces se lleva La docena de empanadas Exactamente Felicitaciones entonces A todos los ganadores Recuerden que tienen que pasar Por agencias de quinielas Pancho A retirar los cupones Y así poder Ser acreedores Del premio Que acabamos de sortear Muy bien, nos despedimos Nos despedimos, Ariel Hasta el próximo martes Por supuesto Por Canal 2 de Álvarez Cable Hogar 21 a 30 horas Recuerden Y su repetición Para el que no puede vernos El martes Los miércoles A las 13 También tienen El otro medio Que es nuestra web Donde llega A todas partes del mundo Nos dejamos Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Desde Álvarez Santa Fe Transmite Canal 2 Para las localidades de El Caramelo Los Pinos General Belgrano Alvear Arminda Coronel Arnol Coronel Domínguez Piñero Pueblo Muñoz Soldini Villa Amelia Canal 2 El Espíritu de Todos 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 Gracias.